Y si se va Pues que le vaya bien Porque no tengo tiempo pa' perder Ella piensa que es la única mujer Y que manda Si se va pues se va Lo que tiro no vuelvo a recoger Será la última vez Mi hija no nace ayer Y piensa que Yo estoy pa' tus mamadas Te digo en la cara y filatras Vete que esta vez No serán las peladas Quédate con ganas Que ahora te vea que Todo se fue a perder Te fuiste dando cuenta Que tarde o temprano Esto iba a suceder Así que por favor Déjame ser Si ves que yo Ya te olvidé Corre las fotos y los mensajes Quiero saber nada más de ti Qué corazón de piedra Qué triste que nunca te diste cuenta Que yo siempre te amé Al chile que te vaya bien Y si se va Pues que le vaya bien Porque no tengo tiempo pa' perder Ella piensa que Es la única mujer Y que manda Si se va pues se va Lo que tiro no vuelvo a recoger Será la última vez Mi hija no nace ayer Así que por favor Déjame ser Si ves que yo Ya te olvidé Corre las fotos y los mensajes No quiero saber nada más de ti Qué corazón de piedra Qué triste que nunca te diste cuenta Que yo siempre te amé Al chile que te vaya bien Eh, 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 eh No quiero saber nada más de ti Muchas gracias No quiero saber nada más de ti ¿Qué hay que application? Que yo siempre te voy a dejar Y que me quiero considerro Coño no Y yo puedo comerte como a ti te gusta Solo te dejas querer En caliente yo voy por ti Hija, aquí no muerdo, no se me asuste No hay más tiempo que perder Solo se vive una vez Soy la mala influencia y eso te gustó Eres niña mala, se nota mi amor Eres una diabla, mira como baila Del uno al diez, tú eres un millón Si te vas conmigo, puro Cristian York Vendí Valenciaga, pa' ti me sobra lana Lo que quieras mi amor, mi chula princesa Te bajo la lona y si te dejas verás que ninguno No te va a dar lo que yo te voy a hacer Eres una diabla Baila mala influencia y eso te gustó Eres niña mala, se nota mi amor Eres una diabla, mira como baila Del uno al diez, tú eres un millón Si te vas conmigo, puro Cristian York Vendí Valenciaga, pa' ti me sobra lana Lo que quieras mi amor, mi chula princesa Te bajo la lona y si te dejas verás que ninguno No te va a dar lo que yo te voy a dar Ah, 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 ah Te bajo la lona y si te dejas verás que ninguno No te va a dar lo que yo te voy a dar lo que yo te voy a dar No te va a dar lo que yo te voy 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 a Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues con que ya Yo no sé, no te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores, pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza Y nunca fue bastante para que tú te calmaras en la puteada Y ver, el hombre que te amaba no lo valoraste y te pelaste por feria Ahora quieres buscarme, pero yo ya no puedo porque ando por todas partes Y AMG en mi caravana con toda la plebada fui pa' la privada Que ya quise empedarme para no pensarte y resultaste estar allí En medio de otros brazos y yo pensé que me querías y otra vez con tus mentiras Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues con que ya Yo no sé, no te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores, pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza Y de una vez agarra tus cosas, pelaste a la verga, no quiero volverte a ver Y vive esa vida que tanto querías, mal agradecida eres Me quebraste el corazón porque pensé que me querías y otra vez con tus mentiras Y de una vez agarra tus mentiras Teniste el vacío que nadie vio, escribiste en las páginas que nadie escribió Cambiaste mi forma de ver el amor y creo que ese fue mi error Y yo pienso que todo esto se acabó, pero eso no lo comprendí en el corazón Y me dijo mi mente lo que era el amor y me cambió Y aunque no estés aquí, aún preguntan por ti y me duele al meter que no estás aquí Tú te fuiste de mí Yo quisiera borrar todas las memorias Pero ellas piden en mi mente a ti No me queda de otra No me queda de otra No me queda de otra Oh, oh 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 Pero eso no lo comprende el corazón Me dijo mi mente lo que era el amor Y me cambió Y aunque no estés aquí Y aún preguntan por ti Y me duele admitir Que ya no estás aquí Que ya no estás aquí No te fuiste a mí No quisiera borrar todas las memorias Pero ellas viven en mi mente Sin pagar la renta No me queda de otra No me queda de otra No te fuiste a mí Todas las memorias Pero ellas viven en mi mente Sin pagar la renta No me queda de otra Y poco a poco fui creciendo Y la vida me enseñó Que tienes que ser decente Con el que enviaste o mío Y en recuerdo aquellos tiempos Que salimos de los dos Cuando andábamos a pata Y nadie nunca nos peló En la esquina me vían con los plebes Me miraban entre los enredes Chingándole para hacer billetes Soy el único de la familia Que se atrevió a andar en la movida Chingándole para una mejor vida Vente para el otro lado Y empezamos desde cero Y lentamente formó el imperio Comenzamos con los veinte Después kilos Hoy me estoy riendo Y a los que no me creían No podía pensar en grande Y ando fuerte todavía Con la bendición de mi madre En la esquina me vían con los plebes Me miraban entre los enredes Chingándole para hacer billetes Y soy el único de la familia Que se atrevió a andar en la movida Chingándole para una mejor vida Y brinqué para el otro lado Y empezamos desde cero Y lentamente formó un imperio Comenzamos con los veintes Después kilos Y hoy me estoy riendo Y a los que no me creían No podía pensar en grande Y ando fuerte todavía Con la bendición de mi madre Jalado toca Javi Jalado Y que la paz te viaja Rr Rrr 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 Y pues el ponen DND Compré un 24 y su hija hay que hacer Me mandan mensaje, muchas por diez Y tu amiga hasta me cambió Ahora pinta diferente Traigo una bolsita llena de billetes Antes no querías, ahora quieres verme Porque cargo un pago en el sol Pero antes de que digas que fui yo Quien la cague, piénsala bien Yo sí te amé Porque tú fuiste la que se peló de mi lado Y ahora que quieres regresar Te me vas a la verga Y es que tuve que aprender a vivir sin tu amor Y se me acabaron las ganas Porque otra me las daba Dejó en seco todas tus llamadas Para el buzón Porque se me pegó la gana De mandarte a la chingada Y nos vamos Hasta la finiquera mi compa Javi Y hasta escarte el músico ¡Ánimo! ¡Ánimo con Betóni! Y ahora pinta diferente Traigo una bolsita llena de billetes Antes no querías, ahora quieres verme Porque cargo un pago en el sol Pero antes de que digas que fui yo El que la cague, piénsala bien Yo sí te amé Porque tú fuiste la que se peló de mi lado Y ahora que quieres regresar Te me vas a la verga Es que tuve que aprender a vivir sin tu amor Y se me acabaron las ganas Porque otra me las daba Dejó en seco todas tus llamadas Para el buzón Porque se me pegó la gana De mandarte a la chingada ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Chau, 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 chau. Tal vez fallé, pero recuerdas esas noches Estoy yo en mi cama hasta el amanecer Sé que no puedes olvidarme Y si bien, sigues mirando las fotos de antes Amigos con derechos, lo sabes Baby, vente ahorita pa' ver tu careta Cero sentimientos porque eso no quiero ahorita Quiero regalar mi corazón, volver a prestarte Pero a veces yo no niego No tuve sentimientos del comienzo Yo sí te quiero amar Pero hay veces que solo quiero jugar Una relación no quiero yo tomar Después de terminar Me prendo un gallo y me pongo a pensar Momentos que tuvimos en la oscuredad Pero primero tienes que dejar Probar tu cuerpo una vez más Baby, vente ahorita pa' ver tu careta Cero sentimientos porque eso no quiero ahorita Quiero regalar mi corazón, volver a prestarte Pero a veces yo no niego No tuve sentimientos del comienzo Yo sí te quiero amar Pero hay veces que solo quiero jugar Una relación no quiero yo tomar Después de terminar De tus labios me muero por un beso Y de tus ojos De tus labios me muero por un beso Y de tus ojos ser el dueño Y poderte mirar Que seas la mujer que vea al despertar Loco me tiene tu forma de caminar Me tiene bien clavado Y claro que por ti dejo Todo hasta la manera que tengo de fumar Obieso fue mentira Poquito no más Si acaso alguno que otra para de estresar Contigo a mi lado Junto es ver Todas las mañanas el amanecer Las combinaciones perfectas Perfecta verdecito en la cana La brillo de tu mirada me hace bien Y por el espacio perdernos también Junto a las estrellas prender el papel Tantas cosas bellas Pero creo que aún no existe nada más Más hermoso que tu cara y el café Ese par de hojitos de color de miel Junto a ti el tiempo se me vuelve eterno Todo lento y los problemas se me van Y si no estás conmigo en te pienso no más En mi corazón siempre tu lugar está Lo tienes apartado Y claro que no es cuento No hay pa' qué mentirte Y si por los suelos me traes La neta todo cuadra y para qué esperar Sé que también me quieres lo puedo notar Cuando tomo tu mano Junto es ver Todas las mañanas el amanecer Las combinaciones perfecta verdecito en la cana La brillo de tu mirada me hace bien Y por el espacio perdernos también Junto a las estrellas prender el papel Tantas cosas bellas Pero creo que aún no existe nada más Hermoso que tu cara y el café De ese par de hojitos de color de miel Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con muchas lunas las que te he llorado. Callando el sol, desesperación. Es más fácil llegar al sol que a tu corazón. Muero por ti, viviendo sin ti. Y no aguanto, me duele tanto estar así. Callando el sol, a tu casa yo fui. Y no te encontré. En el parque, en la plaza, en el cine. Yo te busqué. Te tengo atrapado entre mi piel y mi alma. Más ya no puedo tanto y quiero estar junto a ti. Callando el sol, desesperación. Es más fácil llegar al sol que a tu corazón. Muero por ti, viviendo sin ti. Y no aguanto, me duele tanto estar así. Callando el sol, rayando por ti. Callando, callando, callando. Callando, callando, callando. Callando, callando. Rayando 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.